Eh, necesito que hagas una cosa por mí. ¿Qué es? Tengo un encargo lucrativo de un cliente muy exigente que necesita un conductor. No. Resulta que llego esta mañana y me encuentro a Maurice intentando salir de su sala de invitados. Así que tengo que llevármelo. Podría pasarte a ti el marrón, porque lo cierto es que lo de Maurice es problema tuyo. Pero ese no es mi estilo. Siempre termino lo que empiezo, y lo único que te pido... Muy bien, vale. Yo me encargo. Bueno, no te quiero fastidiar. Te he dicho que yo me encargo. ¿De qué se trata, exactamente? Es una entrega. Tengo que trasladar a un tipo. No es muy complicado, ¿no? Solo recuerda que mi reputación está en juego. Paga a tope por el mejor conductor de Chicago. Pues está de suerte. Hola, buenas a todos. Aparentemente hay conversación nada más empezar. Como habréis notado... Bueno, no sé si lo veréis en la descripción. Está ya el parche 0.8 del WarsMod. Y lo instalé y lo estoy jugando en él. A simple vista, pues alguna diferencia parece que hay. Sobre todo de noche. Los efectos de iluminación los han cambiado bastante. Quería haber introducido esto antes de que me mandara una misión, pero no he podido. Bueno, como se llame el chin amigo este nuestro... Es que es chino, no sé. No tengo ni idea. Hay que hacer alguna misión de conducción o algo así. Así que... Supongo que es lo que voy a hacer. Pero bueno, nada más. Una cosa que a lo mejor merecería la pena comentar. El... YouTube ahora ha sacado los vídeos a 60 frames por segundo. Ya se pueden subir vídeos a 60 frames por segundo. No sé si hace falta ningún requisito especial. Creo que con subirlos basta. Pero como veréis... Hasta que Ubisoft no saque... Un parche para mejorar... La... Para mejorar... Para optimizar el juego... No voy a poder subir juegos a 60 frames por segundo de este juego. Es que no llega a 60 frames por segundo. Apenas supero los 30 frames por segundo en muchas ocasiones. Con los gráficos en ultra. Ya que es que el juego, como digo, está super mal optimizado. Porque no es tan impresionante. Ahora se ve un poquillo mejor y tal. Ya que... Eh... He puesto el parche este de... De worst mod. Pero... El mod este para... Para mejorar los gráficos y los efectos y todo esto. Pero aún así... El juego debería ir mejor de lo que va. Y no va... Como debería. Voy a hacer... Contrato de agente este sin más dilación. Supongo que tendré que conducir el coche ese. Que se entregue un coche rápido con pocos daños. Por mi estupendo. Tomaré algunos atajos. Hay que llevar el coche este sin sufrir muchos daños. Bien. Eso pasa por sentados en el coche. Qué falta de respeto. Míralo. Oye. Por no querer levantarse del capó. La gente. Nada más que estar ahí en el coche. No sé si hace falta llegar a cierta velocidad. Pero... No tiene que sufrir muchos daños. No es que el coche tampoco esté en las mejores condiciones del mundo ahora mismo. Ya. Pero con los bajones de framerate que me dan de vez en cuando... Va a ser interesante. No daños. No. No. Ningún daño está bien. ¿Cómo? Tengo que conseguir ese coche? No este coche. ¿Cuál es mi misión? Voy a aparcar esto por ahí. ¿Por qué me han enfocado al... A este coche entonces? Y ahora me ponen que consiga este otro. Bueno. Está mal. Tampoco la verdad. Vale, entonces no entiendo el objetivo. Me gustaba más el rojo. Pero bueno, vale. Voy a... O tengo que robar coches en sucesión por algún motivo extraño. Hay tiempo. Ya decía yo que era demasiado fácil esto. A no ser que haya aceptado otra misión sin querer. Pero... Dios santo. La cámara del coche rojo. Si no la he activado yo sin querer. No se ha cuento de qué venía. Vamos a entregar el coche este sin ningún daño en absoluto. No me sé la ciudad todavía. Así que voy a ir totalmente al azar. Eso está a 600 metros. Puede dar tiempo. No sé si veis en el mapa, pero falta un cacho de ciudad. Eso es mar. O una montaña aparentemente. Mierda. No tenía que haber ido por aquí. Ni de coña. No me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. Qué bien estoy haciendo las cosas de conducir ahora para empezar. Voy a llegar lejísimo. No, 10 segundos. Voy a entrar por aquí si no os importa. Perdón. No voy a llegar ni de coña. Estaba demasiado lejos. Si me supiera la ciudad... Me van a hacer repetirlo, ¿verdad? Acabo de estampar el coche por ahí. Me resulta extraño lo de que fuera el coche este. Ah, ahora es otro coche de repente. Bueno, no es el mismo coche en realidad. Es lo que lo han pintado de blanco. Qué bien. Me gustaba más en azul. Voy a volver a intentarlo. Esta vez vamos a coger alguna ruta alternativa. Como por ejemplo, me he dado cuenta que ir hacia arriba, lo primero, no ha valido para nada. Vamos a coger las calles estas. También. Este sí que acaba en el mar. Pues... Dios, no me sé. Me reduce en el valor de la misión cuando la cago. Cuando me chogo, quiere decir. Y me acabo de dar cuenta de que por aquí... ¿Cómo reinicio la misión directamente? Esto es... Espera. No, voy a reiniciar la misión. No voy a conseguir hacerla en esa... Un momento. Había una forma... Maldita sea. Espera, un momento. Voy a probar una cosa. Había una forma de poner objetivos en el mapa. Eso no es. Aquí está. Y me marcan la ruta en el GPS. Espérate un momento. Esto es un parque, ¿verdad? Porque esta ruta va a ser demasiado larga. Me estoy dando cuenta. ¿Puedo ir hasta aquí? Creo que esto va a ser la mejor idea. Voy a probar. Voy a probar. A ver. Se me está haciendo de noche. Aunque la verdad es que va a valer para mostrar los efectos de noche. Ojalá se ponga a llover. Porque en el juego este, con el parche, con el mod, por lo menos la lluvia amala un huevo. Tengo que haberme tirado por aquí, efectivamente. Como estaba definitivamente haciendo antes y no metiéndome al puerto para lavar el coche. A ver si aumentaba el valor de la recompensa. Pero no pareció funcionar la vez de antes. El juego generalmente me va bien. Pero cuando me monto en coche, si no se os fijáis. Se puede notar a simple vista. Es lo único que quiero que solucionen. Que de vez en cuando el juego tiene problemas. Que de vez en cuando hay como microparones. Esto es una monta... Ah, no. Es un camino de montaña. Maravilloso. Fantástico. De hecho, esto debe ser la forma de llegar. Por mucho que la ruta me dijera lo contrario. Ni un rayo. Ni nada. Está perfecto el coche. Ah. Otro vehículo. ¿Quién? Un momento. El tiempo sigue. Esto lo están complicando por complicar. Corre. Voy a abrir el GPS. Me van a mandar a la otra punta de la ciudad seguro. Espero que el tiempo no pase en el menú de pausa. No me llevan tan lejos. Por lo menos. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde? No puede ser tan le... No había aparecido el punto todavía en el GPS. Gracias. Pero parece que es en esta zona de la ciudad. Aquí no hay mucho misterio. Tot y eso. A ver. Ni un rayazo en el coche. El coche perfecto. ¡Yu! Mierda. El culpa ha sido suya. Esto, aunque camuflado, creo que entra un poco dentro del territorio de Tutoriallandia. Esto me están explicando un poco que va a haber que hacer misiones de... Misiones de entregar coches. Porque parece un poco rebuscado. Que tengo que entregar un coche en un descampado para coger otro coche distinto. Para entregarlo en otro sitio. Y a saber que no haya otro coche ahí. Que bueno. El tiempo la verdad es que está ajustado. Cuesta hacer estas misiones... Eh, ¿por qué no? ¡Yuu! Nota mental. No debo estropear el coche. Que yo me emociono aquí hoy por la ciudad. Que me ponen la música de esta cañera a tope, por cierto. Que no puedo desactivarla. Lo cual es un detalle. Así que... Eh... Si me seguís por Twitter, eventualmente sabréis quién es el compositor de la canción que está sonando en la radio. Porque definitivamente el copyright en estas cosas... Eh... Creo que es por aquí. Así que si os interesa mucho saber quién es el compositor de la canción que está sonando en la radio. En Twitter lo diré eventualmente. Recompensa... Un momento. Ponía 5.000 arriba. 4.000 y pico. Si nos ponemos técnicos. Me estáis estafando. ¿Qué ha sido esto? Ah, pues nada, oye. Eh... ¿Qué digo yo? Ya he cumplido la recompensa, ¿no? Un momento. Creo que he subido de nivel o algo. Dejarme ver el progreso. Puedo... Ah, no. Estos son... Logros. No tengo ninguna habilidad por aprender, ¿verdad? Puntos, puntos, puntos. Tengo un punto de habilidad. Conducción. No puedo comprar esto. Que necesito 2, claro. Ruido de los daños sufridos son los choques. La verdad es que no sufro muchos daños. Quiero decir que aunque me choque, que me choco. No parece que cueste mucho. Vamos a golimear. Oh. Interrumpir las llamadas y la policía. Que le den por culo esto. No voy a mirar lo demás. Esto está cheto. Que no llamen a la policía. Gracias, sí. Digo yo, ya que lo he entregado y me habéis pagado menos de lo que pensaba... Oh, os dan por culo. Ah, mierda. No me dejan coger el coche. Qué cabrones. Malas personas. Le han puesto un antivirus al coche. Por lo visto es una cosa que existe para evitar que lo hackee y entre. De alguna manera. Voy a apropiarme indebidamente, yo creo, del primer coche que... Oye, tú. Me ha tomado por culo, ¿no? Yuju. He evitado un delito después de que ocurriera. Esta mierda. ¿Cómo? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Cómo era lo de los poderes? ¿Cómo era el poder? Mierda, no lo tengo. No llames a la poli. No llames a la poli. Le he dado en el pie. No está mu... Está... Si está vivo. Míralo, si está todavía... Más o menos... Joder, dejar de llamar a la... Yo solo quiero irme de aquí. Este coche parece... No, 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 no. Botón equivocado. Están llamando a la policía. Nota mental. La mierda esa la tengo que construir y no lo sabía. Lo de evitar que llamen a la poli. Así que... Todo ha escalado un poco. Se me ha ido un poco de las manos. Más de lo que pensaba. No era mi intención. Madre mía. Está la policía que no caga. Mierda. Me quieren salir al paso. Tengo que estar el tiempo suficiente fuera. Vale, para que no llamen a la poli. Eso ha sido un fallo pequeño. Pero no, no tiene importancia. Podemos, podemos... Voy a la misión. Vamos a olvidar lo que ha ocurrido aquí. Solo... No sabía yo que el talón de Aquiles era tan literal. Por favor, radio. No me importa. Pero ¿cómo llegó Queen a ser la aquí? Descubrámoslo. Estábamos en la miseria. Éramos siete. Mis hermanos, mi hermana y mi madre. Ella nos trajo a Estados Unidos desde Galway. Imagínense. Éramos niños emocionados por una nueva vida. Nueva comida que probar. Y nuevas cosas que ven y hacer. Mi hermana murió antes de desembarcar. Y... Solo quedamos seis. No sé si era la radio lo que estaba sonando o era una llamada. Como este tío tiene el móvil saca en todo momento, ya no sé qué era qué. Me parecían testimonios de algún programa de radio o algo así. A lo mejor no era importante. Me he callado porque me interesaba muchísimo la historia de la desgracia del hombre ese que estaba ahí hablando. Pero estoy en otra misión, va siendo hora de hacer otra misión. Pero ya digo, la excusa que tengo es que no pensaba que lo del talón de aquí le funcionaba tan literalmente. Le he disparado al pie y el tío se ha muerto. Así que ha sido un accidente laboral. De momento. ¡Eh! ¿Esto es realmente una invasión online? ¿Por qué tiene una pinta un poco rara? Tiene una pinta un poco tutorial camuflada. Encuentra dos X de tap. Y además que me marcan totalmente en el radar hacia donde tengo que llegar. No me lo creo. Las misiones online no eran así, ¿verdad? Ah, no, espérate. Son volar... Mierda, no. Los poneteros volar dos retroestros. Sabía que me iban a costar. Necesito algún otro coche. Como por ejemplo ese. No tengo ningún límite de tiempo ni nada. Esta misión online es totalmente de mentira, ¿eh? Tengo las misiones online activadas. O sea, que las invasiones online activadas. Creo que ya lo dije. Si alguien me invade online, bien por él. Lo mostraré una vez en la misión online. Pero esto estoy casi seguro de que no es una invasión online de verdad. Esto tiene pinta de estar más escritado que la madre que le parió. Estoy bastante, bastante, razonablemente seguro. Estoy siendo invadido. Y está en esta zona. No, se supone que esto era en la zona. A lo mejor si rastreo su señal, puedo encontrarlo antes de que acceda a mi móvil. A ver. Tengo que encontrar al hacker aquí. Simplemente me dice si la gente es el hacker o no es el hacker. Así tan fácil. Este no es el mismo sitio donde hicieron la demostración. No fue en un E3. Fue antes del E3. Es exactamente el mismo sitio donde hicieron la demostración de cómo funcionaba el online en esto. Pero esto ha sido un poco misterioso que me haya llevado justo a este área. Se supone que tengo que descubrir al hacker. Pero es que aquí no hay ni Cristo. Y tienen que estar más o menos cerca. Voy a hackear a quien pueda mientras. Voy a suponer que es como hacker identificado. ¿Dónde? Si es... Se movió un poco raro, pero no. Ha sido raro. ¿Esto ha sido un hackeo de verdad? ¿Funcionan así los hackeos? ¿Es la primera vez que, entre comillas, me hackean? No estoy seguro de... Que esto no haya sido... Vaya, alguien que ha interesado por mí. Los agentes son mercenarios, trabajan a sueldo. Alguien ha puesto precio a mi cabeza. Y eso son pésimas noticias. Si mal no recuerdo, esos tíos se comunican por la red. Aiden ha tenido el monólogo interno. O sea que sospecho que esto ha sido de mentira. Ha sido un poco para ponerme sobre aviso de que va a haber hackeos eventualmente. Tu coche no me disgustaría... Eh, para. No cuela. Uh, este. Ah, es un puñetero taxi. Entonces ya no. Este está bien. Decirme en los comentarios si habéis jugado el juego. Si en el mismo punto exacto de la historia os han, entre comillas, hackeado. Porque suena un poco... Ha suena un poco misterioso. Me están... Joder. Solo he robado un coche. Puta, es la policía. De vez en cuando están activos. Tenéis que ser pasivos. La policía aquí en Albacete nada más que se dedica a los jóvenes a decirles que guarden que recojan luego las botellas cuando se van de botellón y que no manchen mucho. No hace falta estar aquí a la que salta. ¿Roban un coche? Pues roban un coche. Pues ¿qué se le va a hacer? Pues si tiene seguro, pues que se lo devuelvan o que lo busquen ya luego. Pero activamente buscar al que lo ha robado. ¿Qué cojones? Eso significaría levantarse de la silla y no. Bajarse del coche patrulla es mucho trabajo. Bueno, ahora la verdad es que... La misión que se supone que tenía ha desaparecido de mi minimapa. ¿Quiere decir esto que soy libre? ¿Puedo hacer lo que me apetezca? Solo por si acaso. La misión ya no está. ¿Puedo acceder a los puntos estos cuando quiera? Porque lo último que hice el otro día fue desbloquear un punto de interés de esto. Vamos, una cosa para que me amplíe el área de influencia. Se supone que tiene lo de hackeo. No sé cómo funciona. ¿Es esto lo que tengo que hacer? Porque no tengo ninguna misión. A lo mejor tengo que esperar a que me llame alguien. O alguna cosa. Pero podría intentar hacerlo mientras no tengo nada que hacer. Porque me han hackeado tan fuerte. Ya digo que la misión que se supone que tenía de la historia... Se ha volatilizado. Así que como pasatiempo... Uh, el coche ese de adelante espero que no desespaunee cuando termine esto. Porque tiene buena pinta para escapar luego.